Bueno amigos, durante este video vamos a estar aprendiendo cómo tocar una escala mayor en bajo Como vimos al principio, pues ese fue una conjugación de acordes de una escala mayor Para esto, pues vamos a tomar el ejemplo de la escala de Sol mayor Sol mayor, que es el primer acorde, o la primera La segunda es La, la tercera es Si, la cuarta es Do, la quinta es Re La sexta es Mi, la séptima es Fa sostenido Y la octava, regresamos a Sol Pues estos son los acordes, y la figura que, pues, prácticamente en todos los acordes de escalas mayores son O como se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, como les puse el ejemplo de esta, es así Pero igualmente se puede hacer, por ejemplo, en Do En La Y pues prácticamente en todos los acordes de escalas mayores Me voy a acercar un poco más, y lo voy a hacer más lentamente para que ustedes puedan, pues, ver y aprender esta figura, ¿verdad? Que prácticamente es igual en todas En todos los acordes La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta La séptima Y la octava Recuerden que la octava, pues, siempre es el mismo tono, o el mismo acorde de la primera, solamente más agudo Eso se llama octaval, ¿verdad? Nuevamente Ahora voy a proceder a enseñarles, ¿verdad? La conjugación de acordes que hicimos al principio del video Para esto, pues, vamos a comenzar tocando el tono principal, o la primera El tono En la tercera La segunda De esta manera De esta manera quedará así Proseguiríamos a tocar la cuarta La tercera Y la quinta Para que quedara de esta forma Pues, proseguiríamos a tocar la cuarta La sexta Y la quinta Nuevamente Cuarta Cuarta Sexta Y quinta De De esta escala De manera que ya quedaría así La siguiente parte Sería tocar la séptima La sexta Y la octava Y la octava Séptima Sexta Y octava De manera que ya quedaría de esta forma Nuevamente Nuevamente Otra vez Esta vez Más despacio El último paso Sería tocar la séptima Tocar Pues esta sería como la novena Pero es prácticamente La segunda Del tono principal Pero disminuida O más aguda Recuerden que Octavar es así ¿Verdad? Que es prácticamente El mismo acorde Así que por ahora Le vamos a poner la novena Para no hacer unas bolas Y la octava Y la octava Séptima Novena Y octava De manera que ya todo completo Y por última vez Se lo voy a hacer lentamente Para que vean cómo es Y la octava De aquí Vamos a partir Para poder enseñarles Más cosas Acerca de Pues Por qué se toca la cumbia Por cómo se tocan las triadas Y por qué Diferentes formas de tocar triadas Ya que de esto Se desprende Pues toda la música Prácticamente De esas escalas La escala mayor La escala menor Que se la voy a enseñar En otro video Junto con otro ejercicio La escala pentatónica Y otros ejercicios más Por loba Pues recuerden Del tono principal Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Y octava Después Después les voy a estar Enseñando más teoría Porque creo que el video Ya se hizo un poco largo Saludos Y espero les guste Se suscriban Para poder seguir Pues poniendo más contenido Acerca del bajo Y nos vemos Para el próximo video Amigos